Basta ya de Estado Policial, basta ya de Estado Policial. ¡Abrerá sin la lucha! ¡Nadie te escucha! ¡Abrerá sin la lucha! ¡Nadie te escucha! ¡Aquí no te lo robó! ¡Que no te sequea! ¡Que no te sequea! ¡Que no te sequea! ¡Y por tú! ¡Cabre Policial! Un régimen que no ha parado de reprimir a quienes luchan, mostrando su verdadero rostro a medida que cada vez más sectores del pueblo muestran su descontento ante la situación que vivimos, ya que por desgracia la represión, los palos, las multas y las cárceles siempre han estado ahí para quienes nunca dejaron de luchar. ¡Abrerá sin la lucha! ¡Abrerá sin la lucha! ¡Ay, mira tú, salve! ¡Abrerá sin la lucha! ¡Roma,地á! ¡Gracias! Para que tú veas lo que hay aquí, necesitas un poco de la hoja. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, señores! ¡Fuera! ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡A la esquina, la esquina! ¡Puja, pate la vuelta! ¡Lillo! ¡Tenemos! ¡Todo el mundo afuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, coño! ¡Eso! ¡Cubre, cubre ahí! ¡Hacia arriba y hacia abajo! ¡Curamos! Fueron, por favor, ¿eh? ¡Hacia arriba y hacia abajo! Bueno, hacia arriba y hacia abajo. ¡Vamos, fijaos! ¡Muy bien! Diga, por favor, ¡fuera! No, yo sí que estoy trabajando Venga, venga, venga Venga, venga A ver si el caballero de la escopeta es el responsable Yo soy el responsable de ese caballero, ¿vale? Pues yo quiero el número de placa de ese caballero De este El del caballero que es el que me golpeó Aquí está el partido de probeo ¡Dale, dale! Chau!